El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para tratar la emergencia ambiental registrada en la zona de Quintero, Ventanas y Puchuncabí. Bueno, los detalles los vamos a revisar junto a Giselle Vergara, desde la región precisamente de Valparaíso. Giselle, cuéntanos cómo fue este encuentro entre el presidente del estatal, a la que se sindica, claro, todavía no tenemos los antecedentes concretos, pero de ser una de las principales contaminantes. Hola, Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una reunión que se llevó a cabo durante esta tarde. Llegó hasta las oficinas del gobierno regional el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para reunirse con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y poder tratar esta situación, una situación preocupante. En una semana, tres episodios de pique de contaminantes, que han afectado principalmente a comunidades escolares. Es ahí donde nace la principal preocupación. Una reunión donde pudieron conversar, donde al terminar esta reunión, nos comentaron que se valoraba esta colaboración que se estaba realizando, que el presidente del directorio pudiera conversar con la autoridad, se pudiera conversar en torno a lo que está ocurriendo en las comunas de Quintero, Ventana y también Puchuncabí, y poder trabajar finalmente para, de una vez por todas, terminar con estas situaciones y terminar con estas comunas, como se les conoce hace ya algún tiempo, las zonas de sacrificio. Al respecto, se refirieron de la importancia del trabajo conjunto, como lo decíamos también, pero también una tarde donde se le consultó al presidente del directorio cuáles son las responsabilidades, al menos en el primer episodio de contaminación conocido hace ya una semana atrás. Ellos señalaban que eran los primeros que habían dejado de producir, de seguir con sus faenas, que habían paralizado las obras ahí en las diferentes empresas y que de cierta forma se sentían pasados a llevar quizás por una parte porque habían sido los primeros en paralizar estas faenas y que los episodios habían seguido apareciendo durante los próximos días de las semanas, entonces, que por supuesto dejaban a criterio de las personas, decía ahí el presidente del directorio lo que estaba ocurriendo en la comuna de Ventanas, también en Quintero. Pasemos a revisar las declaraciones de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Yo solamente quiero que el país juzgue. Nosotros detuvimos nuestras operaciones el día lunes a las 11 de la mañana y ayer hubo más de 70 niños, niñas, que tuvieron que ir a los centros hospitalarios por los problemas que estaban sufriendo con su salud y nosotros estábamos detenidos. Eso fueron parte de las declaraciones de Máximo Pacheco al ser consultado por las responsabilidades de Codelco, al menos en este primer episodio, ya lo señalaba ellos de manera voluntaria, decía habían paralizado sus faenas y aún así los episodios siguieron continuando durante los últimos días. Recordemos también que durante la jornada ayer un nuevo episodio dejó a más de 70 personas que debieron asistir a establecimientos de salud para poder ser atendidos con los mismos síntomas que habían presentado durante días anteriores diversas comunidades, como ya les mencionábamos específicamente y puntualmente comunidades escolares. Una situación, por supuesto, que preocupa y que se refirió también el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señalando la importancia de poder trabajar en estos acuerdos, de poder trabajar en lo que se ha señalado también por parte del gobierno con respecto a estas situaciones y a poder terminar de una vez por todas con estas zonas denominadas zonas de sacrificio. Pasemos a revisar sus declaraciones. Hay un compromiso también presidencial que yo espero que se cumpla y que es terminar con las zonas de sacrificio. Espero que se cumpla también hoy día realizar periodos, etapas, transiciones justas. Y creo que es muy fundamental también hoy día iniciar un proceso de descarbonización de la materia energética toda vez que el presidente Gabriel Boric en reunión con Trudeau, el primer ministro canadiense, señaló nítidamente que Chile tiene que elevar sus estándares ambientales para terminar precisamente con las zonas de sacrificio. Bueno, y entonces es algo que se va a tener que definir. Sin embargo, claro, ya el servicio ambiental ha decretado entonces que deben comenzar a disminuir las faenas y nosotros perdimos el contacto ahí con Giselle. Vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo ahí en Quintero Puchuncabí, donde el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Montaca, ha tenido esta reunión con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias.